¡Hey! ¿Qué pasa gente? Estamos aquí de vuelta con el Let's Play de Hotline Miami, episodio número 14, capítulo número 13. Y bueno, asalto. Este ya sí que será de matar, supongo, y cosas así. Así que bueno, tenía que subir ya o... Ah sí, me he de vestir de verdad otra vez. Pues nada, vamos a vestirnos, ¿por qué no? ¿Por qué no? Bueno, rompemos el prescinto, vestidos, y vamos allá. No estamos mareados, es la magia. La mega magia. Y bueno, capítulo número 13, asalto. ¿Y si cogemos al grillo? ¿Por qué no, no? O a Jake. No hemos probado a Jake todavía. Vamos a ponernoslo. Que está bastante guapo. Y verdaderamente mola. Vamos a tirar este. ¡Ven! ¡You die, bitch! ¡Ven, ven! ¡Ju! ¡Madre mía! Le reventé la chulita, pero no pasó nada. ¿Y de dónde han venido antes, tío? ¡Puta mega magia! ¡Ahora, que están juntos! ¡Vale! ¿What? ¡No! ¡Cabrones! Eso es lo que sois, unos cabrones. Una banda de hijos de puta. ¡Policías de mierda! ¡Madre mía lo que hay ahí! ¡El festivalote! ¡Partijar te saco! ¡Madre mía! ¡Es que tengo miedo hasta de salir, tío! ¡No! ¡Puta, tu madre! ¡No! ¡Sabía que estabas ahí, puta! Aquí no hay nadie. Así que me voy a ir hacia la izquierda, rápido. ¡Sí que hay! Porque está en... Está a tomar por culo y me ve a la primera. Es que es... ¡Buah! ¡What the fuck! ¡What the fuck! ¡Lo habéis visto, eh! Hacks a tope. ¡Ha atravesado la pared corriendo! Si eso no son hacks, ya me diréis. ¡Si os he dado, tío! Es que... Sois más falsos que una moneda de tres euros. ¡Claro! ¡Porrazo múltiple! Los dos nos hemos empurrado la cabeza a la vez. ¡Madre mía! ¡Es que lo sabía, tío! Siempre me hacen lo mismo. ¡Me cago en Dios, ya! ¡Es que me cago en Dios! ¡Es usar una arma y que te venga todo Jesucristo! ¡Cómemela, polla, tío! O sea... ¡Cómemela! ¿Qué es esta mierda? ¡Cómedme el cipote! ¡Sí, venga! Ya me viene el de la escopeta. ¡Morid! ¡Putas! ¡Ratas asquerosas! ¡Claro, claro! ¡Claro, claro! Disparos mortales, pero la puntería en el nabo, ¿eh? ¡Vamos por culo, coño! Tengo una porra, ¿verdad? ¡Vamos por esto! ¡Fuck me! Tomad por culo, puta Tomad por culo, puta Tomad por culo, puta Márcalo, coño Vale, vale Solo quedan dos Pero míralos como están ¡Como ratitas! Joder, ahora me he de picar la mano Casi, casi No, no pasarán las balas No Gracias No, si su intención era matarme Y lo va a hacer, supongo Dios ¡Qué asco de nivel! Menos mal Ven Muy bien Jake mola Verdad No lo voy a derribar con la puerta este Coño Si tiene miedo Ah, ahora no tienes miedo Hijo de puta Ahora que no tengo balas No tienes miedo Cómeme la polla ¡No! Malditos hijos de puta Comedme los huevos Comedme los cojones Es que no podéis ir con porra Tío No podéis ir con una puta porra Que tenéis que ir todos con escopetas y fusiles Tío En una puta oficina Que todo el mundo va con tasers, escopetas y fusiles No me jodas No lo veo necesario yo Ahora no venís Uh, le he dado Gracias a Dios Gracias a Dios No quiero ni disparar, chaval No quiero tener que disparar Porque este me la va a liar Pero bardísimo además No mal que va con porra Sí Por Dios Gracias Jesucristo Vale Vale chicos El cabrón estará aquí en cualquier momento Llegó la hora de demostrarle de que estamos hechos Recordad el entrenamiento y no os arriesguéis Seguid el protocolo y saldremos vivos de esta Sí, sí El protocolo de mis cojones Fíjate este pavo Va con dos putas ametralladoras ¿Qué te pasa? Fusil man No te vas a morir No te vas a morir, ¿verdad? Aquí está como El pavo que mata a gente Vale, vamos a Uf, vete la pesera No me da mi intención No, voy a pillar un fossil para tirárselo Conio, conio Me puse nervioso Sí, claro Eso sí, ahora mismo Oh, lo maté, güey Vale, he matado al grandullón Queda este Y Un par más aquí dentro Un par más allí Así que voy a hacer Vale, he cogido eso No sé qué era Me lo he pasado a la primera Voy a llorar, tío Me lo he pasado a la primera Tienes que estar de broma ¿Por qué estás? Mira, tío Siento lo de tu chica No ha sido nada personal Sé que has conseguido llegar hasta aquí Pero Creo que te vas a llevar una decepción No tengo ninguna respuesta para ti ¿Que no? ¿Que no? Toma, respuesta En la cara Mierda, eso duele ¿Sabes? No creo que seamos tan diferentes tú y yo También has recibido esas llamadas tan raras Dos Ojalá tuviera algo que decirte Pero no es así Puede que la policía sepa más de este lío que yo mismo Deben tener un archivo del caso por ahí Bueno, por aquí, vamos Te pediría que me perdones la vida Pero Parece que ya has tomado una decisión Bueno, verdaderamente Se Toma Le dejamos la cabeza morada Ala Ahogado Por subnormal Por matar a mi novia Puta Vale, tienen que tener un archivo por aquí Han dicho Ya lo he cogido, ¿verdad? No era eso Se han acrincherado aquí Cosa mala Aquí está Capítulo superado Vámonos ya Este también lo cortaré Porque al principio ha sido muy asqueroso Igual os meto un par de intentos Que sean graciosos Y los demás Me cagaré en Dios Y los sacaré Vamos al coche Coche de zorra Si hay bonificación por tiempo Cago muy duro Vale Vale, 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 vale Un combo por cuatro por ahí Madre mía C más Otra arma ¿Cuál es? Un dardo, chaval Madre mía Pues nada, gente Lo vamos dejando por aquí Espero que os haya gustado ¿Qué hay por ahí? Bueno, ya lo veremos Espero que os haya gustado Otro episodio más Del Let's Play de Holden Miami Y nada Si os ha gustado Podéis dejar un like Y suscribiros Que es gratis Y ya nos vemos en el próximo vídeo Hasta la próxima Adiós